La enfermedad diverticular, la enfermedad diverticular se divide en sangrado, sangrado y diverticulitis. Entonces, la enfermedad diverticular empieza, aquí tenemos el colon, la pared del colon, hay una protrusión, nada más de la mucosa y de la submucosa, ahí a través de la muscula es propia, y esto es un divertículo, esto es un divertículo falso. Cuando hay muchos divertículos en el colon, se llama diverticulosis. Ahora, si los vasos que están pasando por aquí se rompen, entonces hay sangrado y hay sangrado diverticular y ocurre conforme el divertículo va creciendo. Es más común que los divertículos aparezcan en el colon descendente, en el colon izquierdo, pero el sangrado es más común del lado derecho porque es más frágil la pared. En el sangrado, el paciente se va a presentar con hematoquesia. Y generalmente se resuelve en espontáneo, pero si no, entonces hacemos una tomografía por geografía y tratamos de localizar el vaso para embolizarlo. También se puede hacer endoscopía o estudios con varios, pero lo mejor es la geografía. Y la otra es la enfermedad, es la diverticulitis. Entonces diverticulosis es nada más tenerlos divertícula, que son estos divertículos y generalmente es asintomático. El paciente no sabe que los tiene, es asintomático. Si acaso un poco de historia de constipación, pero ya. Y endiverticulitis es cuando materia fecal obstruye aquí, entonces se inflama, se infecta y se puede perforar. Entonces el paciente viene con dolor abdominal. Dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo. O sea, parecería un apendicitis, pero del lado izquierdo. Y tiene historia de constipación y si hay perforación tiene los signos de choque, puede ser taquicardia, hipotensión, etc. Y el manejo es, primero se da manejo médico, que es con antibióticos. Se da ya sea ampicilina, sulbactam, piperacilina, tasobactam, dependiendo del grado de la enfermedad. Lo más común es que si es una infección leve, si es leve, damos amoxicilina, clavulanato. Y si no, ya nos pasamos a estos. También podemos dar ertapenem y ciprofloxacino más metronidazol. O una cefalosporina de tercera generación como es la septriaxona, cefotaxima o de segunda generación. En sí, si el paciente no mejora con este manejo médico, entonces vamos a la cirugía. Otras complicaciones que requieran cirugía son las estenosis, fístulas, abscesos y perforación. El absceso lo podemos ver con la tomografía computarizada. De hecho, cuando el paciente llega con el evento agudo de diverticulitis, hacemos tomografía computarizada. Se diagnostica por tomografía computarizada. Aunque la enfermedad diverticular se diagnostica con colonoscopía. Pero en el momento de la diverticulitis, no vamos a hacer colonoscopía porque tenemos riesgo de perforar al paciente. Entonces, hacemos tomografía computarizada y puede ser que veamos nada más la inflamación o el absceso. Y el absceso hay que drenarlo. Dependiendo del tamaño, sea este drenaje quirúrgico, a cielo abierto o por intervención. Aparte de los antibióticos. Otras complicaciones es la fístula. La fístula se puede generar, digamos, entre el colon y la uretra, la vejiga. Y entonces va a tener fecaluria. O entre el colon y la vagina. Y entonces hay descarga fecal de la vagina. O pneumaturia. Estas son las complicaciones. Entonces, la enfermedad diverticular son los divertícula que aparecen. Y eso se diagnostica con colonoscopía. El sangrado se diagnostica con angiografía por tomografía computarizada y tratamos de encontrar el vaso. Si es que no, no se resuelve en espontáneo. Y si no, entonces ya habría que embolizarlo o así. Y la enfermedad diverticulitis, damos antibióticos y si no mejora, entonces cirugía. Y ahí hacemos una tomografía computarizada y agendamos una colonoscopía uno o dos meses después.